Me da mucho gusto poder saludar esta mañana y trasladarme hasta la entidad en vivo con Héctor Astudillo, él es diputado local del Congreso de Guerrero, para que nos platique qué fue lo que sucedió esta madrugada y qué es lo que va a suceder para las siguientes horas. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender esta comunicación aquí en Grupo Fórmula. Muchas gracias, te agradezco mucho. Te saludos de Chilpancingo. Bueno, pues, como le decía hace un momento a la persona que nos comunicó, la sesión terminó más o menos a las cuatro, cuatro y cuarto de la mañana. Ya se autorizó por parte del Congreso del Estado la licencia de quien era gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y se dio por unanimidad esta votación. La sesión, pues, estuvo dividida o se conformó no solamente por una, sino fueron tres sesiones las que se hicieron porque así, pues, era necesario por las, pues, los asuntos relacionados con lo que dice la propia ley. Ahora lo que procederá, primero, se dejó claro que en este inter, a partir de que se autorizó ayer la licencia, quien está encargado del gobierno del Estado, del cargo de la gobernatura, es el secretario general de gobierno, hasta en tanto el Congreso del Estado puede o pueda designar a la gobernadora nueva o al gobernador nuevo. Y esto se hará seguramente en el transcurso de las próximas, pues, yo espero, citaron para el martes, pero, pues, puede ser en cualquier momento que vuelvan a citar. Como se ha comentado, lo que se requiere son dos terceras partes de la votación. Y las dos terceras partes de la votación son 31 votos, y 31 votos no los tiene ningún partido político dentro del Congreso. Bueno, tendrá que construirse una serie de acuerdos para que se pueda construir esta votación, y entonces, en cualquier momento, a partir seguramente de mediodía, pues, podrán iniciarse los acuerdos para que la Comisión de Gobierno, que es el órgano máximo del Congreso del Estado, pueda armar, formularle a la plenaria, que son los 46 diputados, la propuesta que pueda ser votada. Y esa propuesta puede ir en una terna, y quien logre de 46 votos, 31, será el nuevo gobernador, la nueva gobernadora en Guerrero, que en el tiempo casi de un año, al 27 de octubre, durante casi, casi exactamente un año, si esto fuera el lunes, por decir algo, el 27 de octubre, durará su mandato, durará su tiempo de ejercicio de un año, exactamente. Entonces, lo que sigue es eso, hay que esperar que nos vuelvan a citar, para que entonces ahora, el segundo paso, es cómo designamos a la persona, hombre o mujer, que será responsable de la gobernadora de Guerrero. Estamos platicando con el diputado Héctor Astudillo, diputado priista, local allá en el estado de Guerrero. Diputado, sabemos que la importancia y la necesidad de encontrar a estos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la situación que deja el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, ayudará a que el clima de tensión disminuya, y a que ustedes, como fuerzas políticas, se puedan sentar para trasladar una ruta y así generar unas mejores condiciones para todo lo que se ha estado viviendo a lo largo de las últimas tres, cuatro semanas. Pues, ojalá ayude. Mi deseo como guerrerense, como mexicano, es que ojalá que la licencia que se le otorgó y que él pidió, en una determinación de él, pueda ayudar para construir un mejor ambiente, alejado, pues, del ambiente de violencia en el que nos hemos encontrado en las últimas cuatro semanas. El día de ayer, en la noche, precisamente se cumplieron cuatro semanas, que permanecen desaparecidos, 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y, pues, sigue siendo la prioridad encontrar a los jóvenes. Como se dijo ayer en la participación de la tribuna, la licencia de Ángel Aguirre no resuelve el problema. El problema sigue siendo encontrar a los 43 normalistas. Ojalá que pronto se puedan encontrar. El deseo de todos, sin duda, es que se encuentren vivos. Ahí hay que insistir. Ya pidió licencia el gobernador. Esto terminó después de lo de Iguala, con un presidente municipal que también está ya prófugo, que es buscado por la PGR, ¿verdad? En una serie de acontecimientos muy lamentables que han rebasado las fronteras de México. Yo espero que, por supuesto, la licencia ayude, pero yo creo que lo que más va a darle, diríamos, un rumbo más certero a este problema es encontrar a los jóvenes y una de los encontremos vivos. Diputado, también estamos en la antesala de una jornada electoral. Próximamente las elecciones se celebrarán durante el próximo 2015. ¿Qué circunstancia o qué otra situación le viene a poner esta licencia que toma y que acepta y que es aceptada por el Congreso local de Ángel Aguirre Rivero dentro del ambiente electoral que también se estará viviendo durante las próximas semanas y durante los próximos meses? Pues, mira, exactamente el 21 de diciembre, casi dentro de 50 días, creo así, va a iniciar el proceso de selección de los candidatos de los partidos políticos. Y todo esto está regulado en la Constitución y en las leyes electorales recientemente aprobadas, que hubo un tiempo de aprobación de leyes electorales en todo el país para alinear lo que se le llama una reforma política nacional. Entonces, estamos a menos de dos meses de que inicie, de hecho, el proceso en donde vamos a ver competencia entre los partidos políticos y vamos a ver, por supuesto, mucho movimiento rumbo a las candidaturas. Pero ya lo va a ver. Vamos a ver a los partidos políticos caminando con sus dos o tres precandidatos para seleccionar uno de ellos, hombres y mujeres, rumbo a la gobernatura. Estamos muy cerca, como lo decía, más de un mes, ya menos de dos meses, y sin duda que no es el mejor ambiente. Vamos a llegar a este proceso en una circunstancia social nada correcta, nada cómoda para una elección, en donde hay manifestaciones, en donde hay indiscutiblemente indignación, y eso, por supuesto, no es el mejor ambiente para una elección de gobernador. No solamente va a haber elecciones de gobernador, de presidentes municipales, de diputados locales y de diputados federales. Es una elección concurrente por primera ocasión en Guerrero. Entonces, el ambiente no es el mejor. Ojalá pronto se pueda encontrar cómo este ambiente se mejore, cómo podamos colocarnos en una ruta de reconciliación entre los guerreros. Y yo me refiero a la reconciliación cuando menos haya un ambiente de más armonía, de más paz dentro del propio Estado. Entonces, estamos muy cerca del arranque. Ojalá pronto también esto nos coloca en poder decir, en poder desear que ojalá pronto podamos encontrar algunas rutas o algunas acciones como encontrar a los jóvenes vivos, podría decirlo con toda claridad, para que el ánimo en Guerrero, la indignación en la que se encuentra la sociedad, que no solamente está en Guerrero, está nacionalmente, pueda permitir que no se llegue como estamos en este momento al inicio de los procesos electorales. ¿Madurez política, usted diría? ¿Se requiere? Yo creo que se requiere, por supuesto, mayor armonía, mejor humor, menos crispación social, menos violencia indiscutiblemente, la violencia en la que se ha desenvuelto todas esas manifestaciones, que en varios de los casos han terminado con incendios, con lo que se ha visto en la televisión, en los periódicos, con romper vidrios, destruir oficinas, eso por supuesto es un asunto que no le ayuda a Guerrero, que la imagen que se ha proyectado de nuestra tierra no es de ninguna manera buena, entonces, yo creo que todo esto tiene que acomodarse, como se ha dicho, la violencia no es la solución del problema, sino que lo agrava, entonces, ojalá pronto podamos encontrar un ambiente que podamos pues llegar digamos menos tensos hacia la elección. Pues diputado Héctor Astudillo, diputado local del Congreso de Guerrero, muchas gracias por atender esta comunicación y estaremos en contacto con usted. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias.